¡Ole! ¡Y a seguir el presidente de la Navarriula! ¡Y a seguir el presidente de la Navarriula! ¡Rubin Conchino! ¡Buenas gracias! ¡Ustedes cómo están buenos hijos de Llanos! ¡Buenas noches! El primer día del 2019 ¡Eres el afectado de nuestra tensión! ¡Incidió mal la antena! ¡Rubin! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!